En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A fin de preservar las cinco lenguas indígenas que aún se hablan en territorio estatal, se solicitó al gobierno la creación de un instituto de lenguas indígenas. Además, dio a conocer Celerino Felipe Cruz, director del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Además de exhortar al gobierno del estado la posibilidad de que se implemente como política pública la creación de un instituto de lenguas indígenas en el estado de Michoacán. Dijo que de acuerdo al censo del INEGI en 2010, son 113 mil los parlantes de la lengua purépecha. Ellos tienen calculado, por ejemplo, la lengua predominante de Michoacán indígena es el purépecha con un aproximado de 113 mil hablantes. El también maestro en derechos fundamentales comentó entregar a los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del Estado una iniciativa de ley para la creación de derechos lingüísticos, con la finalidad de proteger las cinco lenguas que se hablan en Michoacán y crear así un instituto. Esta ley debe ser la base de cimentación del instituto. Este instituto puede ser un organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Educación del Estado, a la Secretaría de Pueblos Indígenas o a la Universidad Michoacán. Destacó la necesidad de preservar y revitalizar las cinco lenguas indígenas en Michoacán. El objetivo es revitalizar la lengua Ñañú, la lengua Ñanjó o Mazahua, la lengua Nahua, el rescate de la lengua Matlacinca o del pueblo Pirinda y pues la predominante lengua purépecha que hago. Cada una de las lenguas indígenas se habla en regiones específicas de la entidad de Tayo. Podemos ubicar la lengua Mazahua y la lengua Otomín pues en la región oriente, en los municipios de Ciudad Hidalgo, Sitácuaro, Campo y la lengua Matlacinca, aquí mismo en Charo, en los municipios de la comunidad indígena de San Juan Huetamo y aquellas áreas de Tierra Caliente. Y tenemos entonces la lengua Nahua en la costa de Michoacán. En cambio el pueblo purépecha o la lengua purépecha pues es predominante aquí en el centro, en los municipios de la región lacustre. Concluyó solicitando se dé el mismo peso a las lenguas extranjeras que a las que se hablan dentro de México, pues las nuevas generaciones desean aprender el plurilingüismo y conocer la forma de vida de los pueblos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias!